Desde el año 1999 somos parte de Misión Cristianelín, son 25 años, o sea la mitad del tiempo del aniversario que estamos cumpliendo en estos 50 años. Y para mí ha sido de gran bendición como para todos los que llegamos niños a la Misión, siendo parte de tantas actividades que la Misión ha realizado en retiros de pastores, en retiros de Semana Santa, en vigilias unidas, en conciertos de alabanza unido, viajando por el país, visitando iglesias. ¡Fácila de Cristo! ¡Fácila de Cristo! ¡Fácila de Cristo! Básicamente toda una vida, porque es desde los cuatro años, o sea desde que tengo memoria, no tengo una memoria fuera de la iglesia. Y para mí cada momento ha sido importante y ese espíritu de servicio y esa enseñanza de ser siervos de Dios ha sido para mí una de las cosas que ha caracterizado a Misión Cristianelín y espero que podamos seguir sirviendo al Señor sin esperar nada a cambio. Y tenemos que cuidar de que no se levante una generación que no conozca a Jehová, como lo menciona Jueces, sino que debemos de honrar el legado del pastor Ismael Paz, el legado de los pastores, de los ministros de Dios, ancianos, adultos, jóvenes, niños, no importa en qué rincón del país esté, usted venga. ¡Fácila de Cristo! Para que se venga de donde esté, que venga a compartir con nosotros el 27, el 28 y el 29 de septiembre. Y yo quiero invitar a toda la Misión Cristianelín en el país entera a que vengamos a decirle Señor, 50 años has estado con nosotros, pero venimos hoy reconociendo esa fecha en septiembre de que tú vas a seguir estando con nosotros 50 años. Es un momento para darle gloria y honra a Dios.